Bien amigos, volvemos con mucho más de idioma de deporte por la tele americana de televisión Dejamos de lado el béisbol profesional venezolano, recuerden, séptima semana de acción ya comenzó en el día de ayer Y volvemos con mucho más, ahora hablamos del fútbol, del fútbol internacional Porque ayer volvió la Liga de Campeones ya en lo que es los partidos finales en torno a la fase de grupos Y de qué manera arrancaban estos encuentros con el Bayern Múnich, el equipo munichés, el equipo alemán Que superó 3 por 1 al Villarreal y de esta manera lo deja fuera de lo que es la Liga de Campeones Hay que destacar que por el elenco del Bayern Múnich anotó o abrió lo que fue la brecha por parte del elenco munichés Nada más y nada menos que Fran Ribery, luego sería complementado por Toni Kroos Y de igual manera el elenco de lo que era el Bayern Múnich anotaría también por intermedio Cuando no, si no fue otro como Thomas Müller Para de esta manera dejar fuera de toda opción clasificatoria al elenco español, al elenco castellonense como lo es el Villarreal También el Napoli se impuso 2 por 1 al Manchester City Vale destacar que con este resultado el Napoli depende de sí mismo para clasificar Y solamente ganando su próximo juego pues clasificaría la siguiente ronda Así es, estamos viendo imágenes de este encuentro Nada más y nada menos que en el estadio San Paolo de Napoli Donde brillara Diego Armando Maradona en sus tiempos vistiendo la camiseta napolitana Un ambientazo sin duda alguna en lo que se vivía en el día de allí Y cuando no, si no fue otro que Edinson Raúl Cavani El nada más y nada menos el ariete uruguayo líder goleador En lo que fue la pasada edición de la Copa del Mundo De igual manera un gran jugador el que le dio cifras definitivas a este encuentro Napoli ante el Manchester City El Manchester se parece mucho al Chelsea de otro Era un equipo que no ganaba en la Liga de Campeones Mas si lo hace en lo que es su competencia interna como lo es la Premiership De igual manera Sergio El Conagüero colocó el único gol por parte de los dirigidos por Mancini Para que de esta manera el Napoli asegure una victoria Y de esta manera al menos un empate en la primera posición Avanzando a lo que serán los octavos de final en la Liga de Campeones Tenemos más resultados en el Grupo B El trazo por empató con el Inter El equipo italiano uno a uno Dividiendo pues de esta manera el primer resultado en el Grupo B El Xamosca empató también 0 a 0 con el Lille Y en el Grupo C el Manchester United empató 2 a 2 con el Benfica Así es, entre otros resultados tenemos que el base ante el Otelul Galati 3 por 2 de igual manera el Real Madrid Vamos a ver en imágenes la goleada que le propinó a domicilio en el Santiago Bernabéu El Real Madrid al Dinamo Zagreb Un Real Madrid prácticamente clasificado Un equipo sumamente alterno que partía con Adán en lo que era la portería En detrimento de Iker Casillas Aquí vemos la monumental goleada que le propinaba el equipo del Madrid Un Dinamo Zagreb sumamente diezmado en todas sus líneas Anotaron Karim Benzema y José Callejón Un par de tantos, cada uno doblete Para cada uno de ellos fueron complementados por Gonzalo El Pipa Higuaín Y como ustedes veían en pantalla Mesut Osil Quien colocaba el último de los tantos para el cuadro dirigido por José Mourinho Que consigue de esta manera matemáticamente ya el primer lugar en su grupo En el grupo E para de esta manera avanzar y de qué manera a lo que son los octavos de final Finalmente en cuanto a Liga de Campeones El Ajax y el Olympique Lyon empataron a cero en el último encuentro de la fase de grupo Se dirimirá quién de ellos avanzará a los octavos de final Sí, en el grupo E tenemos los juegos para hoy en la Champions League Tenemos al Leverkusen contra el Chelsea Y el Valencia contra el Genk De igual manera en el grupo F tenemos al Olympique de Marseille Enfrentando al Olympiacos de Grecia el Arsenal Ante el Borussia Dortmund Un buen encuentro este sin duda alguna De igual manera en el grupo Gelsak Tardones Enfrentando al Porto de Portugal El Zenit de San Petersburgo Versus el Apoel De igual manera en el H el partido de partidos Sin duda alguna El Milan enfrentando al San Siro Recibiendo nada más y nada menos que al Barcelona La batalla personal entre Zlatan Ibrahimovic Y Pep Guardiola se va a vivir Y de qué manera se va a incendiar sin duda alguna de emoción Lo que va a ser este encuentro Y finalmente el bate Borisov ante el Victoria Prison de la República Checa ¿Pronósticos Edwin? Bueno, pronósticos reservados Sin duda alguna siempre un Milan-Barcelona Dos inmensos del fútbol internacional Va a ser un juego nuestro para cardíacos Pudiéramos decirlo de esta manera Sin embargo, creo que el Milan en su condición de local Puede hacer valer siempre Valer a la redundancia lo que es la localía El Barcelona, si todas sus líneas están muy bien Andrés Giniesta sabemos que no va a estar en este encuentro Y es una baja bien sensible para Pep Guardiola Sin embargo, creo que no me atrevo a dar un resultado A favor o en contra de ninguno de ellos Porque sabemos que son dos grandes del fútbol mundial Sí y no, pero todo lo contrario Entra la frase del día Y la frase del día de hoy es la siguiente Las cosas son paso a paso No concibo ninguna otra manera para lograr las cosas Digan usted, amigo fanático, ¿quién dijo esto? Leo Messi, Rafael Nadal, Michael Jordan o Johan Santana Bueno, cuatro triunfadores, cuatro ganadores sin duda alguna En el zenith de lo que es el deporte mundial Nosotros vamos a hacer una pausa En la próxima parte venimos con la respuesta a la frase del día Y con mucho más aquí en Idioma Deporte Por Atel Americana de Televisión Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!